Insuficiencia sistólica y diastólica Hasta hace poco la insuficiencia cardíaca congestiva se dividía en insuficiencia retrógrada y anterógrada. La insuficiencia retrógrada correspondía a la incapacidad de uno de los ventrículos de vaciar el corazón en forma efectiva, de manera que la sangre volvía al sistema venoso y producía congestión. La insuficiencia anterógrada correspondía a la alteración del movimiento de la sangre desde el corazón hacia el sistema arterial. Una clasificación más reciente divide la fisiopatología de la insuficiencia congestiva en dos categorías, disfunción sistólica y disfunción diastólica. En la primera se observa una alteración de la eyección de la sangre desde el corazón durante la sístole. En la segunda hay un trastorno del llenado de los ventrículos durante la diástole. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca corresponden a una categoría intermedia que combina elementos de las insuficiencias sistólica y diastólica. Disfunción sistólica La disfunción sistólica implica una disminución de la contractilidad cardíaca y la fracción de eyección. Con frecuencia, esta alteración se debe a condiciones que afectan el rendimiento contractil del corazón. Abre paréntesis Por ejemplo, cardepatía isquémica y miocardepatía Cierra paréntesis Que producen sobrecarga de volumen Abre paréntesis Por ejemplo, insuficiencia valvular y anemia Cierra paréntesis O que generan una sobrecarga de presión Abre paréntesis Por ejemplo, hipertensión y estenosis valvular Cierra paréntesis En el corazón El corazón normal impulsa alrededor del 65% de la sangre presente en el ventrículo al final de la diástole cuando se contrae Esta cantidad de sangre que se expulsa se denomina fracción de eyección En la insuficiencia cardíaca sistólica la fracción de eyección disminuye de manera progresiva al aumentar la magnitud de la disfunción miocárdica En las formas muy graves de disfunción miocárdica la fracción de eyección puede reducirse hasta un porcentaje compuesto por un solo dígito Cuando la fracción de eyección disminuye el volumen diastólico aumenta el ventrículo se dilata y se incrementan la tensión parital y la presión de fin de diástole del ventrículo Los síntomas que experimentan los pacientes con disfunción sistólica se deben en mayor medida a la reducción de la fracción de eyección y del volumen minutocardíaco Disfunción diastólica La disfunción diastólica que es responsable de alrededor del 40% de todos los casos de insuficiencia cardíaca congestiva se caracteriza por una disminución del tamaño de las cámaras ventriculares Hipertrofia ventricular y alteración de la distensibilidad de los ventrículos Abre paréntesis O sea, de su capacidad de estirarse durante el llenado Cierra paréntesis Como consecuencia del trastorno del llenado En la disfunción diastólica el paciente tiende a experimentar sobre todo síntomas congestivos Entre las causas de disfunción diastólica se encuentran las que limitan el llenado durante la diástole Abre paréntesis Por ejemplo, estenosis mitral Cierra paréntesis Las que aumentan el espesor de la pared ventricular y disminuyen el tamaño de la cámara Abre paréntesis Por ejemplo, hipertrofia neocárdica debido a enfermedad pulmonar y miocardiopatía hipertrófica Cierra paréntesis Y las que demoran la relajación diastólica Abre paréntesis Por ejemplo, envejecimiento, cardiopatía isquémica Cierra paréntesis Con frecuencia, el envejecimiento se asocia con un retraso de la relajación del corazón durante la diástole El llenado diastólico comienza cuando el ventrículo todavía está rígido y resistente al estiramiento como para adaptarse al aumento del volumen En la isquemia miocárdica se produce un retraso similar producido por la falta de energía para romper las uniones estrechas que se forman entre los filamentos de actina y miocina en el músculo cardíaco contraído Como la taquicardia produce una disminución del tiempo de llenado diastólico los pacientes con disfunción diastólica suelen experimentar síntomas durante actividades y situaciones que aumentan la frecuencia cardíaca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!